Queridos amigos, bienvenidos de nuevo a este humilde canal. Estamos repasando el catecismo, leyendo el catecismo, el catecismo en preguntas y respuestas. Hoy estamos todavía en el tema de la creación y nos toca hablar de los ángeles. A ver qué hay en el catecismo. ¿Qué son los ángeles? Los ángeles son espíritus puros, esto es, sin cuerpo, que tienen entendimiento y voluntad. ¿Para qué ha creado Dios a los ángeles? Dios ha creado a los ángeles para que le alaben, obedezcan y sean felices en el cielo. ¿Quién es el ángel de la guarda? El ángel de la guarda es el que Dios nos da a cada uno para que nos guarde en la tierra y nos guíe hacia el cielo. ¿Quiénes son los demonios? Los demonios son los ángeles que desobedecieron a Dios y fueron condenados al infierno. ¿Qué hacen los demonios? Los demonios odian a Dios y tientan a los hombres para apartarlos del camino del cielo. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. 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 Adiós.